hola bienvenidos amigos hoy les voy a mostrar cómo hacer el cambio de liner y del proceso para soldar aluminio con la máquina transteel 2200 para esto vamos a ocupar un liner de gafito que es este también se vende en fronios, lampre de aluminio y la máquina transteel 2200 primero vamos a tener que desconectar el diafragma que trae la antorcha por la parte de atrás, estiramos la antorcha y solo se estira luego introducimos el liner de grafito en la parte media de la antorcha hasta sentir que topa en la punta de contacto ahí siente que topa, se corta al ras posteriormente se vuelve a posicionar el diafragma de sujeción y ya quedó listo vamos a colocar nuestro alambre de soldadura vamos a abrir la parte donde va el alambre de soldadura dentro de la máquina transteel 2200 presionando las muescas que tenemos en la parte lateral de la máquina y retiramos el posicionador del rollo después colocamos el alambre de soldadura y colocamos el posicionador o el sujetador del alambre acomodamos el alambre de soldadura dentro de los rodillos de sujeción pasando por el liner que tiene en la parte de atrás donde están los rodillos hasta ver que sale por la parte frontal de la máquina ahora colocamos los rodillos cerrándolos y poniendo la manivela de presión ahora posicionamos la antorcha dentro de nuestro conector freno system connector pasando el alambre por la parte de atrás de la antorcha cabe mencionar que todas las antorchas fronius traen una flecha para asegurar la buena posición de la antorcha de soldadura este tiene que ir por la parte de arriba luego de posicionar la antorcha lo sujetamos con el tornillo de presión que tiene en la parte interna de la máquina ahora colocamos nuestro cable de tierra en el borne en la parte frontal de la máquina hay que verificar que en la parte donde va la punta de contacto tengamos la punta del mismo diámetro del alambre de soldadura en este caso tenemos una punta para punto 35mm hay que cambiarla por la punta de punto 45mm después alimentamos el alambre a la parte interior de nuestra antorcha hasta que salga por la punta de contacto esto lo vamos a hacer con el botón de enhebrado que está en la parte superior derecha de la máquina que viene siendo este después de que tenemos nuestra antorcha alimentada con el alambre de soldadura vamos a crear nuestra línea de trabajo esto lo hacemos con los botones que están en la parte inferior del panel frontal de la máquina en este vamos a seleccionar el alambre de soldadura que vamos a trabajar en este caso vamos a seleccionar aluminio magnesio que es la aleación que tenemos en nuestra antorcha de soldadura hasta que se ilumine el LED es donde ya tenemos seleccionado el alambre posteriormente vamos a seleccionar el diámetro de alambre recordemos que esto viene en la parte frontal del rollo de soldadura y ahí vamos a poder encontrar el diámetro que vamos a soldar en este caso es uno de punto 45mm y lo presionamos el botón hasta que se ilumine el LED después vamos a seleccionar el gas de protección que vamos a trabajar con nuestra aleación de aluminio en este caso es argón al 100% listo de esta manera ya tenemos creada nuestra línea de trabajo en conclusión que la máquina Transteel 2200 aparte de ser multiprocesos podemos soldar aluminio y lo importante es que con la misma antorcha de soldadura sin necesidad de hacer cambio de alguna es mejor se fronius